A mi madre tan querida que por mi expuso su vida con todo su corazón Hoy por ser ya de su santo, le traigo este alegre canto, yo le canto esta canción Batallas que es en la vida, me acuerdo cuando era niño Madre de mi corazón, ¿con qué pago tu cariño? Recuerdo cuando eras joven, en tus años que pasaron, eras mujer muy bonita Recuerdo que me abrazabas y que conmigo jugabas, que recuerdos madrecita Sigo pensando en tu amor, lo amo con mucho cariño Madre, te sigo queriendo Como cuando yo era niño ¡Gracias! PLEASE Gracias.